Este tema que les vamos a presentar en esta ocasión se llama Me Alejaré y está hecho con mucho cariño y con mucho amor para todos los amigos de América Latina esperemos y les guste Compártanlo y denle like a la patria Síganos, es para ustedes, con mucho cariño Esta vez guardaré en un cofre con llave mi corazón Lo esconderé donde nadie pudiera encontrarlo y menos tú Me cansé de sufrir y llorar por las noches en soledad Me marcharé donde puedo olvidar que tu amor era falsedad Me alejaré A senderos lejanos extraños donde pueda yo curar Mi corazón que sigue sangrando Malherido, sufriendo y llorando Lleno de soledad Me alejaré Aunque sé que esta pena que llevo se tardará en curar Pero he levantado mi orgullo Y mi corazón ya no será tuyo No lo verás jamás No lo verás jamás Me cansé de sufrir y llorar por las noches en soledad Me marcharé Me marcharé Me marcharé Donde puedo olvidar Donde puedo olvidar que tu amor era falsedad Me alejaré A senderos lejanos extraños donde pueda yo curar Mi corazón Mi corazón que sigue sangrando Malherido, sufriendo y llorando Lleno de soledad Me alejaré Aunque sé que esta pena que llevo se tardará en curar Pero he levantado mi orgullo Y mi corazón ya no será tuyo No lo verás jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!